Inmediatamente comenzamos con la sección de deportes El fútbol es uno de los deportes más vistos en todo el mundo En la actualidad existen estadios que tienen la capacidad de albergar a miles de personas Incluso un poco más de 100.000 Entre tantos fans siempre hay uno más salido que Balcón de Pueblo Cada vez más podemos encontrar algunas personas que son capaces de invadir las canchas de fútbol Dejando a los jugadores muy asustados y más blancos que teta de monja Estas acciones suelen ser un riesgo para los jugadores Aunque casi siempre son invasiones inofensivas Simplemente estos fans sienten mucha admiración por sus jugadores favoritos Otros lo hacen para ser parte de un video viral De esta manera tener unos pocos minutos de fama A continuación te mostraré algunas de estas locas invasiones A continuación te mostraré las canchas de fútbol Hasta esta vez Hasta esta vez A continuación te mostraré las cantchas the responses ¡Toma, toma, toma! ¡Ah! 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 Estos ocurrentes y escurridizos fans son capaces de descontrolar a los guardias de seguridad Dejándolos como antena de DirecTV por fuera y viendo pa'l cielo Mi recomendación para todos los jugadores de fútbol es que siempre estén atentos Nunca se sabe cuándo serán invadidos por estos locos y rápidos fanáticos Aunque en muchos casos sean personas inofensivas También pueden ser sorprendidos por otros con muy malas intenciones Siempre es mejor prevenir que lamentar Ahora te presentamos la frase del día Aunque sea más ladilla que una piña bajo el brazo Siempre buscaré la forma de estar cerca de ti Tu fan De esta manera hemos llegado al final del mejor noticiero de la televisión El Noti Juancho Un espacio donde te podrás informar a tiempo récord De todo lo que sucede en nuestro solito universo La información más completa, impactante y divertida del planeta Tierra No te olvides de compartir este video Y suscríbete a nuestro canal El Show de Juancho Y dale a la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros episodios Gracias por compartir tu tiempo con nosotros Sin más que decir Nos despedimos y los esperamos En nuestro próximo show ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video